esta un hombre en una consulta médica y tiene porque tiene un problema de peso vale entra entra a la sala del doctor y el doctor pues dice bueno dígame qué es lo que le ocurre y dice un hombre muy gordo con 250 kilos así entra a la consulta del doctor y le dice el doctor bueno qué le ocurre caballero y doctor soy estéril y de estéril tú lo que eres es obelix si estén debas escuché escuché rupertas que chiste había un pez que quería ser locutor salió al aire y se murió está bueno está bueno es ingenioso ingenioso pero para un hombre al mejor de escucha yurche si la virgen maría había tenido tres hijos de navidad habría tenido trillisus que me ves pendejo y dije no no